Casi siempre las campañas secas se han caracterizado por la presencia de algunas plagas que, si bien siempre están, la influencia y el daño es mucho mayor. Hablamos de la oruga bolillera, ya sabemos, eso al principio. Pero después hay dos grupos de plagas muy importantes que son los trips y las arañuelas. Los trips y las arañuelas en cultivos estresados hacen un daño entre 5 y 10 veces superior al que hacen cuando las plantas están bien. Por lo tanto, hay que tratar de agarrarlas antes, de tratar de controlarlas antes. Y aunque no son insectos que coman hojas, fíjense que el daño más importante es la defoliación. El hecho de que estén los trips y las arañuelas ahí arriba va a significar que la soja pierda sus hojas dos semanas, tres semanas antes. Eso es pérdida de peso y tamaño de grano. Por lo tanto, es rendimiento, por lo tanto, es plata. Cosa que no pasa cuando las plantas están fisiológicamente bien. Entonces, oruga bolillera, arañuela, trips, y no nos vamos a salvar de desfoliadoras. ¿Por qué? Porque las pupas en el suelo, en este momento que pasaron el invierno y la primavera, se desarrollaron en un ambiente seco, pero con más temperatura. Son suelos más calientes. Eso le permite mayor supervivencia. Cuando llueve en la primavera, esto baja la intensidad, vienen un poco más tarde. Ahora van a venir todas juntas y van a venir en proporciones más importantes. O sea que también vamos a tener que esperar una campaña fuerte, desde enero en adelante, de desfoliadoras. Estas son las plagas que han caracterizado normalmente en años históricos, en épocas de sequía. Los productos químicos para el control de insectos, hace bastante tiempo que no tienen variaciones. Son más o menos los mismos. No hay moléculas nuevas que vayan a entrar en el mercado, ni está previsto que lo hagan en los próximos años. Sin embargo, justamente en la última década, han entrado al mercado productos muy interesantes, de muy baja toxicidad y además selectivos. De tal forma que este tipo de productos, que si bien tienen un costo un poco mayor, tienen o producen un mucho menor impacto, lo cual es un costo ambiental que casi nunca se tiene en cuenta, pero que es muy importante para el futuro de la agricultura. Por lo tanto, los productos que hay en este momento, han superado con holgura a los productos que teníamos hace una década, en cuanto a selectividad y en cuanto a toxicidad. Lo único que los productos nunca se comportan igual, de la misma forma, y muchas veces productos que no son selectivos, los podemos transformar en selectivos solamente con el manejo. Es cuestión de entender de qué manera funcionan. Por ejemplo, un piletroide se dice no es selectivo y destruye todo. A ver, si nosotros queremos proteger, por ejemplo, de parasitoides, parásitos de huevos, que son muy importantes para orugas desfoliadoras, haciendo un tratamiento nocturno, cuando las avispitas no vuelan, lo estamos haciendo parcialmente selectivo. Es decir, técnicamente hay formas de transformar productos o impactos en el ambiente que el producto en sí no los tiene, pero con la técnica agronómica se pueden mejorar muchísimo.